Tenemos los Steelers, que esto como les comentaba, a ver, acá hice un pequeño flujo para entenderlo un poquito mejor, no sé si es la mejor manera de explicarlo, pero es algo bastante complejo y bueno, nada, quise hacer este gráfico. Bueno, el Steelers es un malware que es un troyano. ¿Por qué es un malware? Porque es un software malicioso. ¿Por qué es un troyano? Porque son programas que se ocultan o esconden en programas legítimos como aplicaciones de ofimática, facturación, documentos de trabajo, fotos, etc. Son software que se pueden ocultar en cualquier otro software que es legítimo. Por ejemplo, ustedes se quieren bajar un programa para algo que sea el Firefox. Entonces, en vez de bajar el Firefox de Firefox.com, que es la página oficial, terminan en lavacalecheladunload.com. Pero, ¿qué pasa? Lavacalecheladunload.com les va a dar el Firefox original, pero posiblemente tenga metido esto que se llama malware o troyano, ¿no? Este malware o troyano puede tener un ransom, que sería el peor de los casos, porque lo que pasa es que se va a infectar su máquina y todas las máquinas de su red y pueden infectar a otras redes. Y ese sería el peor de los casos. Pero este no es el caso que vamos a hablar en esta noche. Ya lo hemos hablado en otro, así que si quieren, en el canal de YouTube está el video de tema de ransom. Vamos a hablar de los Steelers. Entonces, si ustedes se instalan en Firefox, anda perfecto el Firefox. No es que no van a dar. Ustedes van a estar felices navegando con Firefox, pero por detrás van a estar estos Steelers. ¿Qué hacen estos Steelers? Y acá, algo que quiero aclarar, que acá lo puse. Los Steelers afectan tanto a PC como a celulares. El ransom, lo más común es a las PCs, a los dispositivos comunes y corrientes de los usuarios. Pero estos ya afectan a todos, a la PC y a los mobiles. Entonces, corren de atrás y la característica que tiene esto es que no te demuestran ningún mal comportamiento, no te demuestran nada. Porque lo que quieren es Steel, que es robar. Robar información, ¿no? Entonces, ¿qué es un Steelers? O ¿qué hace un Steelers? Accede y roda información privada almacenada en los equipos para enviársela al atacante, no al ciberdelincuente. Información como contraseñas almacenadas, memorizadas, perdón. Contraseñas que se almacenan o memorizan en los diversos programas del como navegadores, mensajería instantánea, correo electrónico y etc. Entonces, ¿qué hace este Steelers? Ustedes se instalan en ese Firefox, que lo bajaron de lavacalechera.com, se lo instalan, ustedes se están navegando tranquilamente por internet, no detectan nada en la máquina. Estas cosas suelen bypasear los antivirus comunes y corrientes, salvo que tengan un EDR y que esté muy bien configurado. Es raro que en su máquina de casa eso lo tengan, pero si lo tienen sería buenísimo. O en su celular, porque como dije, los Steelers también pasan en los celulares. Entonces, ustedes mientras que están navegando, muchas veces los usuarios guardan datos en el navegador. ¿Para qué? Para que la próxima vez que lo tengan que completar, no lo tengan que completar. Solo lo completan una vez, lo guardan y ya después directamente ponen autocompletar o ingresan directamente. ¿Qué pasa? Estos Steelers tienen la capacidad de aprovecharse de vulnerabilidades de todos estos softwares. Ahí, fíjense que puede ser un software común y corriente en un navegador, puede ser un software de mensajería instantánea, un software de correo electrónico o un software de un banco, por ejemplo. Yo ahí lo puse en los cuadraditos rojos que se ven acá, el rojo opatito. Creo que no se ven más. No, tendría que poner algún puntero. Así que, bueno, donde dicen navegadores, software bancario o programas varios, ¿no? Entonces, ingresan a través de alguna vulnerabilidad o alguna mala configuración y roban todos los datos que están guardados en esos softwares. ¿Y qué hacen? Se los mandan al ciberdelincuente. ¿Y qué hace el ciberdelincuente? Agarra y roba. Hay dos opciones. Que haga un robo de ese ciberdelincuente o genere una base de datos y la venda en los foros de la dark web, por ejemplo. Que es algo bastante común. Entonces, estos stealers cada día están más desperdigados por internet. Entonces, mi recomendación con respecto a los stealers es que, primero, bajen el software que tengan que bajar. Traten de no bajar el software crackeado. Bueno, traten de no usar software privativo. Yo les digo la parte de seguridad, es traten de no bajar software crackeado. Si tienen que comprar software privativo, pádenlo y cómprenlo en la página oficial. Mi recomendación personal es, usen software libre. De las páginas de los proyectos especiales, oficiales, ¿no? Bueno, digamos, si yo tengo que bajar el Office para hacer algún trabajo, bueno, y no quiero pagar la licencia y lo tengo que bajar de la vaca lechera download, no lo bajen porque van a infectar su máquina. Y lo que pasa es que no solamente van a estar infectando el software que bajan, sino que infectan toda su máquina. Entonces, ahí es recomendable que se bajen libre Office. Pero no vayan a la vaca lechera 1.download.com para bajar libre Office. Bajan a la página de libre Office. Creo que es libreoffice.org. Eso lo buscan en cualquier navegador o le preguntan a alguien, ¿saben? Y se lo bajan. Entonces, van a la página de libre Office, se bajan el software, bajan el software oficial y van a estar súper seguros con respecto a eso. ¿Cómo mantenerse cuidado contra estos stealers y contra otros software mal? Y eso ya lo dijimos varias veces, pero lo vuelvo a repetir. Instalar los parches de seguridad, tanto de todos los software que ya tienen instalado en la máquina, como del sistema operativo. Y lo segundo es tener software de seguridad. Software de seguridad, primero y principal, es antivirus. Tengan un buen antivirus, eso es importante. Y mientras mejor sea el antivirus, más funciones va a tener y más protegidos van a estar. Por ejemplo, un antivirus con EDR o XDR sería lo ideal. Obviamente la licencia sale cara. O traten de usar alguno que ande bastante bien. Y después se pueden utilizar un firewall. Es algo que les va a ayudar bastante. Y con eso ya van a estar medianamente protegidos. Y lo más importante es instalar software del origen que es ese software. Si van a bajar el Office, no se bajen el Office de cualquier lugar. Perdón que insistan con tener mi vida y hacer con esto. Pero parece chiste. Pero hay gente que quiere bajar un software que capa... El Firefox y se lo termina bajando por alguno de estos P2P. No, porque ese P2P, alguien de esos SID donde está, agarra, infecta ese software y lo pone a disposición. Y la gente se lo baja y caen. Así que mucho cuidado, ¿no? También con sistemas operativos. Ojos con el Windows Trucho. Claro. Si ustedes instalan Windows Trucho, muchas de las imágenes que ustedes bajan, que dice que ya están pre-activados, esos Windows están jugadísimos. Porque ese pre-activador o ese crack que le ponen suele tener malware. Entonces, ¿qué hacen? Si ustedes no saben usar otro sistema operativo, van a la página de Microsoft y se bajan el sistema operativo. El Windows 11 o el Windows 10. Les recomiendo que siempre bajen la última versión. Bájense de la imagen, la instalan y lo van a poder usar. Yo mismo, en la máquina esta que estoy streameando, tengo dos sistemas operativos. Tengo mi GNU Linux, que es un Debian, actualizado obviamente. Y tengo un Windows 11 que es para streamear nada más. Entonces, yo desde Windows 11 lo que hago es actualizarlo todo el tiempo, mantenerlo. Y no lo tengo activado. Pero tengo el antivirus puesto y lo tengo actualizado. ¿Por qué? Porque Microsoft hace un par de años cambió su metodología. Antes vos no podías instalar Windows sin activarlo. Hoy en día lo podés hacer. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaban perdiendo la guerra de los sistemas operativos. Porque hoy el sistema operativo más usado en el mundo es GNU Linux. ¿Por qué? Porque Android hizo que tu tele use Linux, que tu reloj use Linux, que tu celular use Linux. Entonces, como perdieron la guerra los sistemas operativos, los sistemas operativos privativos, ¿qué hicieron? Bueno, listo. Si no lo querés activar, te sacamos un par de funciones, pero lo vas a poder usar. Entonces, hoy pueden usar un sistema original Windows en sus máquinas sin riesgo de tener malware. Bueno, instalen el sistema operativo de bajado en la página Microsoft.com. Y lo primero que hacen es actualizar el antivirus o el software de seguridad. Y después empiezan a instalar todo arriba de ese sistema operativo, ¿no? El bello mundo de GNU Linux, obviamente. El bello mundo, pero bueno, tampoco para todos. Muchísimas gracias. Que descansen, que tengan buenos sueños. Buen fin de semana, como les dije. Y bueno, nos estamos viendo el martes. Gracias. 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 Gracias.